Hola, mi nombre es Marcelo, soy estudiante de la carrera de Administración de Recursos Humanos aquí en el Colegio Universitario IES y quería comentarles que la carrera tuve que hacerla por cuestiones laborales de manera a distancia, utilizando esa modalidad. Recién acabo de presentar mi trabajo final, mi trabajo de tesis en una organización del interior, lo cual ha sido bastante satisfactorio para mí debido al esfuerzo que he tenido que poner en práctica para poder hacer el desarrollo de mi seminario. Bueno, y trabajar y estudiar la verdad que es complicado, pero es muy satisfactorio personalmente lograr esos objetivos y bueno, la verdad que es muy buena la plataforma virtual que tiene el IES de poder brindar a los alumnos la posibilidad de que puedan trabajar a medida que también estudian. A mi trabajo final tuve que hacer un relevamiento en una empresa del interior, fue un esfuerzo muy grande porque queda lejos, a mí me queda lejos de donde estoy. He tenido que pedir varias entrevistas, hacer varios cuestionarios a los niveles operativos, a la gerencia general también le he hecho diferentes instrumentos de recolección de datos, le he solicitado al gerente la autorización para los mismos. Tuve la suerte, digamos, de poder contar con un gerente que me abrió las puertas de la empresa para poder hacer todos los relevamientos y poder detectar cinco demandas que fueron las que detecté y bueno, poder proponer cinco propuestas de solución a esas demandas para poder hacer lo que es una mejora continua de la organización. Aquellos aspirantes que desean realizar su carrera de recursos humanos, aquí en el Colegio Universitario IES se le brinda la posibilidad de poderlo hacer en diferentes modalidades, tanto presencial como también hacerlo a distancia o semipresencial, depende de cómo se ajusten los tiempos, pero sí, es un buen lugar por estudiar y es bastante bueno el nivel de exigencia más que todo de todas las materias que uno transcurre a lo largo de la carrera.